Música Donde quiera que yo esté, con mi samba llevaré Amigos, nostalgias, mis sueños de infancia Amigos que nunca olvido, en mi samba llevaré Donde esconde el sol su luz, deja mi corazón Con lunas de azúcar y nortes de azales Con lunas rastriando pena, deja mi corazón Samba tucumana cantaré, distante donde quiera que yo esté Tus cerros treparé, tus calles nombraré ausente Tus cerros, tus valles, mi bello Tucumán Si en mis noches vuelvo a ver, de lo alto a mi ciudad Con luces de estrellas, guitarras mocheras Con luces que enciende el alma, mi ciudad Si el canto me hizo parecer, en guitarras volveré Arreando caminos y sueños andados Arreando coplas de ausencia, en guitarras volveré Samba tucumana cantaré, distante donde quiera que yo esté Tus cerros treparé, tus calles nombraré ausente Tus cerros, tus valles, mi bello Tucumán O no, o no, o no Gracias por ver el video.